Cuando suena la campana del conde, enseguida sus alumnos a la clase del conde corren, porque el conde es el maestro de maestros. Ahora, escuchen este exclusivo y ahí se los dejo de tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el conde solamente ponemos música exclusiva, porque Cartagena sería aburrida sin la música exclusiva del conde. ¡Suscríbete al canal! 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 El Conde siente positivo placer al felicitar a la colonia de Valente Y señor, si es valentiero de nacimiento, tiene que tener la música terapia por dentro Las reinas estaban El Conde, el Pico, estrella de Cartagena Saluda cariñosamente a toda la población de San Pablo Y los invita a seguir gozando, a seguir chancredeando Con los exclusivos que el Conde les está soltando El Conde les está soltando, a seguir la feminina de Valente Bacalo con el coche de nero Sufima, sufima, sufima Y quedo la cipresa y sanguera ¡Suscríbete al canal! 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 Yo escucho ordíntica ¡Ordíntica! Gracias.